¿Cómo prevenir esta enfermedad a través del yoga? A través de una actividad física y a través de cultivar una vida espiritual podemos tener una mejor calidad de vida y podemos tener salud dentro de nuestra vida. Entonces todo eso es yoga. Si nosotros estamos alimentándonos bien, si nosotros estamos teniendo una actividad física que ayude a liberar estrés como es el yoga y tenemos una vida espiritual que también dentro de la práctica de yoga cultivamos los valores y las virtudes. Entonces podemos de alguna manera contrarrestar aquella predisposición genética que podríamos traer para poder tener cáncer en el futuro a través de una práctica diaria. ¿Qué tipo de ejercicios a través del yoga se deben implementar básicamente para descubrirnos o prevenir el cáncer de mama? Ok, básicamente con yoga lo que hacemos es que nivelamos todos los sistemas del cuerpo. Ya no solo prevenimos el cáncer de mama, prevenimos cualquier tipo de enfermedad. En el caso particular del cáncer de mama cuando ya se padece de esta enfermedad o se ha pasado por algún tratamiento de quimioterapia o alguno de los tratamientos que luchan contra el cáncer. Cuando implementamos una práctica de yoga logramos minimizar los efectos secundarios que pueden dar estas terapias. Y bueno, los ejercicios que se hacen ayudan a relajar el pecho, ayudan a volver a fortalecer la fuerza perdida en el caso del brazo que da con mucho dolor después de una mastectomía. Entonces cuando hacemos movimientos que abren el pecho, que estiran los músculos, entonces estamos liberando todo ese estrés que está y estamos restableciendo la salud a esa parte del cuerpo que ha sido afectada. La práctica de yoga tiene una manera bien suave de llegar a la profundidad de los problemas que tenemos. ¿Ustedes van a impartir esto a las mujeres aquí en San Pedro Sula para que lo practiquen? Sí, lo que estamos haciendo como parte de las actividades en apoyo y a manera de crear conciencia para poder prevenir el cáncer de mama y el cáncer de cualquier tipo, estamos tratando de tener una actividad el 18 de octubre a las 3 de la tarde, es un día sábado, esperemos que todo esté bien, bonito con el clima, y donde la gente va a poder tener la oportunidad de asistir a una clase, de tomar una clase completa y poder sentirse su cuerpo y los beneficios que tiene una práctica de yoga ese mismo día. Entonces es un evento familiar que va a ser al aire libre, va a haber comida y va a haber música y va a haber yoga. Entonces está todo. Bueno, muchísimas gracias por esas recomendaciones, ya muy importante saber que a través del yoga se puede prevenir el cáncer de mama.